¡Feliz jueves a todas y todos! Yo tomando matecinio, espero que ustedes se encuentren bien. Acá tengo la fruta seca. ¿Y qué van a comer este jueves? Escríbanlo acá abajo. ¿Y qué proyectos tienen para acabar bien la semana y para empezar bien otro fin de semana? Escríbanlo acá abajo y compartan el vídeo para que también otros puedan contarlo. Yo después voy a comer unos bizcochos. Hice una live en Kuwait. Gracias por haberme seguido. Hice una live en Kuwait. Hoy se acaba, se está acabando la semana, estamos a mitad de la semana. Hay que hacer proyecto, hay que hacer algún proyecto, ir haciendo proyectos para ver qué hacer el fin de semana. Yo, como siempre, voy a hacer un libro que les voy a recomendar después. ¿No? Y ya está. Si quieren que les hable de algo en mis vídeos, háganmelo saber, comenten acá abajo, que yo les voy a tratar del tema. Gracias. 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 Gracias.